Presidenta, ¿algún mensaje de esperanza para la gente que han perdido su casa en Friusa, Verón y Hueco? Claro que sí, mire, el gobierno del presidente Luis Abinader se caracteriza no solamente por enviar un mensaje de esperanza, sino por accionar para que esa esperanza pues sea una realidad de bienestar. Y ese es el ejemplo que estamos dando nosotros aquí. El señor presidente está por otra zona de las afectadas en todo el este y aquí, bueno, pues nos hacemos acompañar de diferentes autoridades, específicamente con el ministro de Trabajo, quien nos está acompañando porque es el responsable de toda esta zona. Ese es el mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza de nosotros es con acciones concretas para estar al lado del pueblo y que realmente pues se vean cuáles son esas soluciones que estamos trayendo lo antes posible. Muchísimas gracias. Gracias, que Dios lo bendiga. Amén. Amén.